Inventor 17BS 3270 corresponde a un vehículo Nissan Tida modelo 2008 color vino Presenta daño en ambas puertas del lado derecho La salpicadera también dañada La parte delantera descuadrada La fascia, presenta varios tallones, cuenta con el faro de niebla Cuenta con su parrilla, su cofre, descuadrado El motor completo cuenta con la batería, computadora y caja de fusibles Cuenta con aceite de motor, su aceite es sucio Su marco radiador dañado Radiador y condensador Ligeramente recorridos, alcanzamos a ver el depósito Está pegando con su cubierta del motor Cuenta con su faro de niebla Las llantas, un 50% de vida La salpicadera descuadrada Su parabrisa, no presenta daño Las puertas, varias abolladuras El espejo completo Pero estallones en ambas puertas Pasamos al interior Vestiduras de tele El vehículo es automático, cuenta con el estéreo original El vehículo enciende correctamente, cuenta con 103.700 son kilómetros Cuenta con su llave y su control Anterior Parte trasera Costado Varios tallones, la parte trasera Varios tallones en la fascia En la cajola, cuenta con su gato Unas señales de carretera Parte del portafiltro También cuenta con la llanta de refacción Costado derecho Abollado En la parte baja Fascia Tallada Puertas dañadas Puerta delantera descuadrada El espejo completo Salpicadera también dañada Cuenta con su gato Pero también Para poignore Cuenta alta Cuenta´ Ups ´ Lusa